Este es el parche de bienestar, aquí te contamos todas las actividades que realizamos durante el mes. Bienestar le ofreció a toda la comunidad universitaria un espacio de reflexión y debate a través de Tertulias UBAO. Tertulias UBAO es un espacio creado para ti, para que interactúes con diferentes personas sobre múltiples temas. Un lugar donde la opinión y el debate con otros estudiantes son el punto principal para que fluyan libremente emociones y experiencias, en medio del respeto por el otro. En las versiones más recientes se incluyeron temas como poliamor, el fin del amor romántico, vida de adultos for dummies y cómo elegir la pareja ideal. Así que agéndate los días martes de 12 y media a 2 de la tarde y conéctate por MIT. Cocina más arte igual recetas entre amigos presentó su programa denominado Sanarte, la nutrición y las expresiones artísticas, alimentos para sanar nuestro ser. Mezclando saberes de culinaria y nutrición. Naturalmente Autónomo realicó una nueva edición de Cocina más arte igual recetas entre amigos. En esa oportunidad Sanarte, la nutrición y las expresiones artísticas, alimentos sanadores para nuestro ser, por medio de Facebook Live y Wow Play. Donde los asistentes obtuvieron herramientas y conocimientos básicos de culinaria para alimentarse de manera sencilla, rápida, económica y por supuesto nutritiva, sin la necesidad de disponer de un recetario complejo. Todo esto presentado en un formato amigable, entretenido y con el arte como referencia. Una invitación que cada mes traerá una sorpresa diferente. Un programa que nace desde Naturalmente Autónomo en el cual hablamos de estas dos disciplinas, es decir, la culinaria y el arte desde sus diferentes expresiones. Todo bajo un mismo punto de convergencia para poder desarrollar el programa con sentido y con relación entre sí. En este programa tenemos normalmente dos invitados por disciplina, los cuales comparten sus recetas como sus expresiones artísticas respectivamente. Hemos tenido una gran variedad de invitados, todos muy capacitados en sus respectivas áreas. Así que pues nada, la invitación es a que no se pierdan de este espacio donde aprendemos mucho y sobre todo la pasamos muy bien. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito. La universidad está constantemente creando espacios para nuestro bienestar. Es por eso que Universidad para la Familia vino recargado de muchos talleres de gran interés para compartir con nuestros más allegados. El liderazgo, identificación de redes de apoyo y sustancias psicoactivas fueron solo el inicio de un gran aprendizaje en conjunto. Este espacio de Universidad para la Familia trajo consigo este semestre tres talleres interesantes. En liderazgo se hizo un análisis de reconocimiento de estrategias para el diálogo, la escucha activa y el afianzamiento en los vínculos de la familia, identificando etapas y herramientas para el abordaje de situaciones específicas de las dinámicas familiares e interacción padre-hijo. Leandro Cortés dictó un taller sobre la importancia de identificar las redes de apoyo en las diferentes circunstancias de la vida, a través de la creación de herramientas de mapeo en redes de apoyo. Posteriormente, finalizaron los talleres con la importancia de hablar sobre sustancias psicoactivas en el núcleo familiar y cómo éstas pueden convertirse en un tema intimidante e incómodo. Charla a cargo de Juan Sebastián Zúñiga. El Centro para la Excelencia Académica brindó los conversatorios sobre Pilos y Generación E. El Centro para la Excelencia Académica tuvo unos espacios de encuentro en los conversatorios sobre los programas Pilos, Cecilia Moltalbo de Moreno y Generación E, con el objetivo de brindar información sobre estas ayudas y resolver inquietudes a los estudiantes interesados. En el conversatorio se llevó a cabo el tema del proceso de reporte de horas para los estudiantes que pertenecen al programa Pilos, con el objetivo de que las horas que sean reportadas se abonen a la deuda del crédito de largo Pilos que tienen los estudiantes con el programa. Una nueva versión del encuentro con el autor y su obra se vivió con el autor Gabriel Jaime Alzate. La Facultad de Humanidades y Artes y el Departamento de Cultura compartieron un nuevo espacio para la literatura en el encuentro con el autor y su obra, que en esta oportunidad contó con la participación del escritor Gabriel Jaime Alzate, quien compartió sus experiencias y obras literarias. Yo escribo generalmente al amanecer, bien temprano, después de las 3. La idea es que yo a las 3 y media esté asentado en el computador el 90% de las veces. Escribo hasta las 6 y ya ahí paro y me voy a trabajar. La Facultad de Chorro de Plata Este mes, el club de Chorro de Plata visita el Chorro de Plata. En el principio de este mes, el club de caminantes tomó una de sus higas tradicionales. Chorro de Plata en La Vorágine fue el lugar elegido para la actividad y permitió a los estudiantes salir de su rutina para ejercitar y conectar con la naturaleza. Bienvenidos a esta bonita actividad donde podemos conocer y reconocer todas aquellas montañas, ríos, cascadas, senderos, trochas que pertenecen y rodean nuestra bella ciudad de Cali. Hace poco tuvimos nuestra última salida a un sitio llamado Chorro de Plata donde partimos con aquellos participantes un excelente momento y tendremos una salida más para la cual los invito para que sean partícipes de este magnífico evento. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como arroabienestarguau porque bienestar lo construimos juntos.